hola amigos y amigas cómo estáis soy pablo castillo vuestro entrenador de deportes de resistencia bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo bueno qué tal estáis hoy quiero hablaros de un tema interesante la lo que nos implica el envejecimiento en nuestro desarrollo como corredores y corredoras así que de eso hoy os voy a dar cinco claves para poder desempeñar bien nuestra faceta como corredores cuando ya tienes cerca de los 50 o más de 50 cómo nos afecta el envejecimiento pero cómo podemos solucionarlo así que si os gusta este tema seguid en este vídeo que espero que sea de vuestro interés vamos bueno amigos y diréis que por qué sale este vídeo bueno pues que resulta que a través de instagram y también a través del correo me soléis enviar algunas preguntas y algunas solicitudes de consejo y qué ocurre que he visto que bastantes de ellas son de personas con pues eso más de 40 años algunas con más de 50 que me dicen que pues que están notando como que se lesionan bastante que no pueden correr como antes y demás y algunas personas me han dicho que si consideraba me han preguntado que si entrenar más duro implicarse más sería la solución y bueno no es esa la solución creo que ese es el problema y ahora os voy a dar esas cuatro claves mejor cinco para mantenernos corriendo y haciendo lo que nos gusta más allá más allá de esas edades acompáñame bueno pues vamos con la primera clave que os quiero dar sabéis que soy muy pesado con esto pero es el entrenamiento de fuerza fijaros hace poco vi un tweet si lo sigo llamando twitter en el que decían que si quieres estar fuerte o verte bien a los 80 tienes que haberse estado bien o ser visto bien a los 50 y a los 60 o sea que quien está petado a esos 50 o 60 lo estará seguramente a los 80 bueno el entrenamiento de fuerza ya os digo no sólo es fundamental para prevenir lesiones también para preparar a nuestro cuerpo para la carga a la que lo vamos a someter por otro lado también para recuperar con una musculatura más fuerte recuperas mejor por otro lado incrementa tu metabolismo incrementa la carga calórica unos músculos fuertes y además esto son investigaciones bastante recientes se ha demostrado que una musculatura fuerte tiene un efecto neuroprotector de para todo lo que son los problemas cognitivos derivados de la edad entonces ya os digo no penséis que es tarde porque nunca es tarde para empezar a hacer trabajo de fuerza asumirlo como la mejor herramienta que podéis utilizar para encontraros bien en todos los sentidos de vuestra vida no sólo en el correr bueno sigo con mi tarea y ahora os cuento el segundo pilar bueno otro de los pilares que quiero comentaros para mantener nuestra capacidad de correr durante estos años es la siguiente caminar más a qué me refiero por ejemplo yo he subido hoy aquí haciendo power walking o caminar lo más fuerte posible con mis bastones hacia arriba pero también podemos usar unos pequeños descansos en las tiradas por ejemplo estamos haciendo una tirada larga ya sea corriendo por una zona llana o por montaña y podemos meter de vez en cuando trocitos de caminar lo que antiguamente llamábamos el caco caminar correr pero vamos aquí asumimos que estamos haciendo una tirada de correr pues podemos meter unos tramos en los que andemos vale o sesiones específicas como estas de andar fuerte rápido hacia arriba porque hay que meter cada vez más este tipo de actividades porque conforme te haces mayor es importante reducir la carga excéntrica que sufres cuando vas corriendo esa cantidad de impactos que damos cuando vamos corriendo pues bien si andamos ya tenéis algún vídeo que os he explicado cómo se reduce enormemente la carga excéntrica que aplicamos en nuestras piernas y eso es lo que estamos aplicando en nuestras caderas y en todas las partes de nuestro cuerpo con lo cual es muy sencillo aplicar el correr y luego descansos de andar o sesiones como os digo específicas para mantenernos y es una de las de los pilares que yo considero fundamentales a la hora de mantenernos muchos años en este deporte caminar más bueno desde aquí arriba ahora vamos bajando y os cuento los pilares que faltan el tercer pila del que os quiero hablar es reducir vuestras sesiones de carrera a ver no es descabellado el pensar en reducir los días que corremos en una semana ¿por qué? pues porque tenemos que reducir esas cargas y primar el descanso porque cuanto más mayor te haces necesitas primar ese descanso entonces ya os digo no penséis que por correr menos correréis peor al contrario tendréis más tiempo de recuperación y mejor os lo digo por ejemplo en mi propio caso o en el que yo normalmente mando a las personas que entreno que superan estas edades no recomiendo a nadie correr más de cuatro días a la semana por supuesto cada uno puede hacer lo que quiera pero mi recomendación es esa yo por ejemplo en mi caso personal puesto que no voy a hablar del caso de los entrenados pero en mi caso personal os digo yo tengo tres días a la semana sesiones de entrenamiento de fuerza tres días a la semana sesiones de carrera vale y un día a la semana introduzco bicicleta la bicicleta me sirve simplemente como recuperador vale no la meto como un entrenamiento específico de nada en concreto es solamente un elemento recuperador y por supuesto un día totalmente sin hacer ningún ejercicio día que necesitará mi cuerpo para recuperarse y para asimilar todas las cargas que le hemos metido y transformarlas en un beneficio así que no queráis cavar más hondo el hoyo sino iros saliendo de ese hoyo reducimos las sesiones de carrera e implementamos la fuerza y el descanso seguimos bueno vamos a por el cuarto pilar y este es uno del que se habla poco os explico hablamos mucho de la pérdida de masa muscular y también de los problemas cognitivos a la hora de enfrentarnos a la edad pero se habla poco de la pérdida de la densidad ósea o sea de esa densidad ósea mínima que debemos de tener para tener una estructura muscular sustentada por una estructura de huesos que sean lo más poderosos posibles pues bien es normal que con la edad en estas edades a partir de los 40 años y demás la pérdida de esa densidad ósea es notable se empieza a producir que tenemos que hacer pues tenemos que aplicar muy fácil entrenamiento de fuerza que es fundamental una buena nutrición adecuada muy balanceada que tenga todos sus minerales y todos los aportes necesarios por ejemplo la vitamina d es fundamental para este tema y en las mujeres más todavía porque sabemos que a partir de que se entra en la menopausia durante y después la pérdida de esa densidad ósea está mucho más acusada y entonces es fundamental que este trabajo de fuerza y una nutrición equilibrada lo hagamos para mantener a raya esa pérdida de nuestra masa ósea así que por supuesto el propio correr es bueno porque todos estos impactos que hacemos ayudan a que los huesos se fortalezcan vale pero fundamental trabajo de fuerza y buena nutrición y por supuesto si es necesario hacer algún que otro chequeo y que os digan cuál es el nivel óseo que tenéis para tomar las medidas adecuadas bueno seguimos bajando hoy esta bajada suave de power walking y ahora os cuento más bueno y vamos con la quinta y último el quinto y último pilar que de los que os quería hablar seguramente ya lo habéis notado que ya he hablado un poquito de eso antes y es que este pilar es la recuperación muy importante a estas edades es importante aumentar la recuperación y por supuesto hay que entenderlo pero como a mí me gusta decirle a mis entrenados la recuperación no es un día libre no es un día que hagan lo que tú quieras no la recuperación es un día más del entrenamiento pero es un día en el que se pauta el descanso y por qué vamos a pautar el descanso porque fijaros si no hay descanso no hay mejora no hay progresión cuando mandamos sesiones de entrenamiento de fuerza de carrera de lo que sean vamos a producir en nuestro cuerpo unas roturas sistémicas tanto musculares como de otros tipos en las que si no somos capaces de dar con la medida adecuada de recuperación y descanso no vamos a hacer la progresión que el entrenamiento está buscando entonces recordad que a estas edades es más importante hacer caso a los días de descanso y a vuestro propio cuerpo y si os pide un día adicional por algo porque os sentís cansados agotados y no tenéis esa necesidad o esas ganas normales de salir a entrenar pues muy importante hacerle caso a vuestro cuerpo recordad los días de recuperación son días de entrenamiento que están pautados si es que seguís un plan y si hay que cumplir las sesiones y la sesión que buscamos ese día es la recuperación bueno seguimos por aquí y ahora continuamos bueno amigos y amigas pues resumiendo ya sabéis podemos seguir corriendo y disfrutando de este deporte tan bonito sobre todo si hacemos carreras por montaña porque es fantástico aunque también por asfalto es muy chulo pero siempre que tengamos en cuenta estos cinco pilares son las bases fundamentales para poder seguir corriendo toda nuestra vida así que no me voy a repetir más muchas gracias por estar ahí espero que este vídeo os haya sido de interés si queréis podéis contactar conmigo aquí tenéis mi cuenta de instagram y por supuesto en mi email y lo dicho sed muy felices que es vuestra única obligación y nunca nunca dejéis de hacer deporte hasta luego no